Ejemplo de un caso de simulación con datos empíricos. En un punto de comidas rápidas, su venta estrella son las hamburguesas, las cuales son vendidas a un valor de 15.000 unidades monetarias, con un costo de 8.000 unidades monetarias la unidad. El administrador de este punto de comidas rápidas requiere realizar un estudio de simulación para determinar la utilidad esperada por hora que pueda lograr en dicho punto de comidas rápidas. Para esto establece una toma de información con el número de servicios realizados por hora durante 25 días, con un acumulado de 200 horas, obteniendo los siguientes datos. Hamburguesas por hora, 0 veces en 16 horas de las 200 tomadas. Una hamburguesa en 20 horas, 2 hamburguesas en 25 horas, 3 hamburguesas en 44 horas, 4 hamburguesas en 46 horas, 5 hamburguesas en 30 horas o 30 oportunidades, y 6 hamburguesas en 19 horas o 19 oportunidades, para un total de 200 horas de toma de información. El establecer esta tabla es de carácter empírico, fue observada, fue generada y estableció una distribución, un patrón, cuántas hamburguesas vendían en cierto acumulado de horas a lo largo de estas 200 tomas de información en total que estableció. Allí vamos a considerar un valor alfa de 0,05 y un error de 0,05 de utilidad, es decir, de las utilidades que nos dan la venta de estas hamburguesas. Vamos a desarrollar el ejercicio desde ceros, desde ceros. De esta manera vamos a abrir una nueva página y a ella vamos a llevar este cuadro. Este va a ser el primer cuadrito que vamos a empezar a tener en cuenta para construir el caso. Vamos a copiar en la parte superior. Si se da cuenta, lo vamos a ir editando las dimensiones que necesitemos en el ejercicio. Listo. Ahora, estableceremos una columna de probabilidad. Y otra de la probabilidad acumulada. Ya teniendo estos dos, simplemente le vamos a dar los formatos similares que nosotros requerimos en este caso. En el primero vamos a establecer la probabilidad que le corresponde a cada una. Allí vamos a establecer esta fórmula donde tenemos el número de hamburguesas que se vendieron en esta clase de oportunidades. En 16 oportunidades, 0 hamburguesas se llegaron a vender. Y esta probabilidad la vamos a dividir por la sumatoria, en este caso que fue 200. Esta sí la vamos a dejar fija. Ya se van a dar cuenta para qué. Esto lo centramos. Vamos a darle el mismo formato. Y ahora con un doble clic vamos a construir la, el, el, en cierta manera los porcentajes de probabilidad que tiene en este caso los datos ya obtenidos. Estas van a ser las probabilidades en cada caso de ellos. Ahora vamos a tomar la probabilidad acumulada. La primera va a ser igual a la que ya se había obtenido. La siguiente sí va a ser la sumatoria de la que se había obtenido más la nueva. Esta ya la podremos copiar a lo largo de nuestra columna. Y así ya tenemos la probabilidad acumulada. Esta tabla nos va a permitir identificar los rangos en los cuales se generaron esta cantidad de hamburguesas vendidas por cada hora. Aquí recalcamos que ya tenemos la columna de la probabilidad y la acumulada de la probabilidad. Lo que vamos a construir ahora es como el rango. ¿De dónde a dónde estarán esos rangos? De, a, e, y el número de hamburguesas que se van a estar dando por hora. Que es prácticamente esta misma columna que tenemos aquí. ¿Cómo se obtiene entonces esta columna? Es simplemente traemos, aquí va a ser de cero, es decir, desde cero donde nosotros vamos a partir, la vamos a dar en formato y vamos a irnos a todo este cuadrante. Y que va a llegar hasta la que ya conocemos. Estas van a ser todas las de A. ¿Hasta dónde van a llegar? Esta ya la conocemos. Y la que corresponde a la siguiente son el acumulado anterior. En este caso es esta anterior. Y ahora la vamos a copiar hasta el final. Es decir, estos son los rangos que nosotros vamos a distinguir en cada una de ellas. ¿Qué es lo que buscamos? Cuando establezcamos el número aleatorio que nos va a generar y que van a salir desde cero hasta uno, dependiendo el número aleatorio que aparezca, le vamos a dar un condicional de los que nos permite formular Excel para que éste seleccione uno de estos datos. Es decir, el número de hamburguesas que se van a construir en la tabla siguiente va a tener este mismo comportamiento establecido en este conjunto de datos de observación. Bueno, ¿y cuáles son las columnas que vamos a construir? Primero, fueron 200 horas, entonces vamos a hacer la hora acumulada, es decir, el número de horas que ya se tuvieron allí con esa observación. ¿Cuántas fueron? Fueron, en este caso, 200 oportunidades. Pero para este caso vamos a hacer una simulación de 40 corridas. Esa va a ser la cantidad que nosotros vamos a establecer en esta proyección inicial. Entonces simplemente vamos a construir las 40, aquí vamos a ir a 16, 40, listo. La siguiente columna, no vamos a simplemente centrar, la siguiente columna es el número aleatorio. El número aleatorio, vamos a darle los formatos aquí, número aleatorio, en este número aleatorio, como lo hemos visto, se puede construir con la fórmula, le colocamos simplemente aleatorio, lo tengo aquí en la memoria, ustedes también lo pueden escribir, lo colocan allí o lo buscan, lo seleccionan y le colocan entre paréntesis, abren y cierren. Este numerito aparece, ya como tenemos la anterior columna, solo le damos doble clic, le recomiendo que lo vamos a dejar con solo 4 decimales y lo vamos a centrar. Ahí ya tenemos nuestras columnas hasta el momento. Las siguientes van a ser las hamburguesas vendidas. Aquí es donde realmente vamos ya a encontrar la fórmula que nos van a hacer la proyección de qué fue lo que se vendió en ese momento. Para eso entonces vamos a establecer la fórmula de buscar sí, buscar B, buscar el dato, entonces lo vamos a buscar aquí en la fórmula, buscar B, vertical, eso quiere decir buscar B, y este en la parte inferior nos va a dar, o nos da, genera esta tablita que también puede ayudarnos a construir, y el valor que vamos a estar buscando es este, este es el dato, es decir, este dato lo vamos a buscar en qué rango está en esta tabla, entonces la tabla nos va a pedir, ¿de qué tabla? Esta tabla, luego nos va a pedir, de qué columna este dato que va a encontrar en esta tabla, cuál de las columnas va a ser el dato que va a tomar ahora en esta celda, y allí nosotros le vamos a elegir, que la columna 3, es decir 1, 2, 3, porque fue la matriz que ya nosotros definimos, esta partecita ya en el del rango lo vamos a entender aquí, es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana de la primera columna, ordenada de forma ascendente, igual verdadero u omitido, para encontrar la coincidencia exacta, falso, entonces vamos a colocar verdadero en este caso, listo ya la tomó, al escribir fue en minúscula, pero quedó, y ya tenemos entonces, vamos a comprobarlo, esto es algo para que lo podamos entender, el número es 0.39, ¿estaría entre 0 y 0.08? no, entre 0.08 a 1.08? no, entre 0.18 a 0.30, ahí está nuestro dato, no, tampoco alcanza, porque es 38, entonces 0.30 a 0.52, aquí sí estaría en este rango, este 0.39, por lo tanto, el dato que toma, es este 3, esa es la lógica, con el que va a estar construyendo, todos estos ejercicios, aquí es algo interesante, como solamente le di replicar en toda la columna, no había fijado nuestra matriz, entonces, si nosotros fijamos la matriz con F4, ya no vamos a tener este error, en el momento en que, lo queramos copiar para toda la columna, y eso ya lo podemos ver ahí, siempre nos va a dar un número, de los que ya tenemos definidos, en esta columna, estos fueron los datos, y estos datos, van a tener el comportamiento histórico, que ya se habían tomado desde la observación, esto es muy relevante, esto es muy importante, porque nos va a reflejar, la realidad, y ahí es donde ya nosotros, estamos evaluando al respecto, ahora vamos a construir, una de la utilidad, utilidad por, hamburguesas, es decir, cuál va a ser la utilidad, para esta tenemos que tener en cuenta, y lo vamos a hacer aquí, podríamos haberlo hecho en otro cuadro, pero de manera pedagógica, rápido, simplemente, la utilidad en cada una de ellas, si se vende a 15 mil, y su costo es de 8 mil, la utilidad va a ser de 7 mil, en cierta manera, lo único que vamos a hacer, es sacar este cálculo, donde, vamos a multiplicar 7 mil, por, la celda, de la cantidad, la celda que acabamos de identificar, es decir, esta, vamos a estar estableciendo, nuestra fórmula de 7 mil, por, la cantidad de hamburguesas, y 10, esta va a ser nuestra utilidad, establecida, en cada una de estas, y, lo hicimos ya para toda la columna, por supuesto, en las oportunidades, cuando no se vendió nada, que eso es posible, en esta, en este porcentaje de probabilidad, va a llegar a dar cero, vamos a establecer aquí, un estilo ya, simplemente, marcando las, celdas, todas las celdas, ahora, vamos a establecer, nuestro, nuestra variable, vamos a dejarla dos cuadritos, más adelante, la variable acumulada, de utilidad de hamburguesas, es decir, esta misma, pero esta ya va a ser, la variable acumulada, esta acumulada, de utilidad de hamburguesas, vamos a verlo más pequeño, para que se alcance a notar, la echamos un poquito, ahí va cambiando un poco, simplemente, es este acumulado, el primero, lo vamos a fijar, y aquí va, es punto y coma, este mismo punto, lo borré, porque faltó, el promedio, promedio, listo, y este promedio, si va a tener en cuenta, esta primera, que es la que fijamos, punto y coma, este mismo, punto, 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 y el mismo, es decir, nos va a generar, esa acumulada, de esta variable, de aquí en adelante, vamos a mostrar aquí, solamente una rápida, entonces, aquí ya tuve en cuenta, las dos, aquí ya tuve en cuenta, las tres, y así sucesivamente, si las hubiera colocado, con punto y coma, como lo hice al principio, solo suma la primera, y la última, entonces, si yo llego a generar, la copia, no me va a hacer, el acumulado, simplemente, la primera y la última, por eso, muestro, estas son las circunstancias, que a veces ustedes, también me envían, los ejercicios, hechos así, y, podamos estar, identificando, las circunstancias, que se llegan a dar, al generar esta forma, vamos a comprobar, con la última, si generó la variable, a, la variable, esta es, toda la, variable aleatoria, que tenemos en este caso, listo, generamos todos los cuadritos, vamos a centrar, y, vamos a dejar solamente, los datos, prácticamente, con las decimales, que correspondan, listo, vamos a dejarlo así, ahora, aquí vamos a, ampliar aquí, unos espacios, para poder generar, unos estadísticos, iniciales, que necesitamos establecer, en, en estos datos, de esta, de todos estos datos, que establecimos acá, vamos a buscar ahora, unos datos, que requerimos, como son, el promedio, cuál fue el promedio, de todos esos datos, la desviación estándar, estándar, en este caso, estos son los más relevantes, que vamos a tener en cuenta, pero no se los vamos a tomar, a la variable acumulada, sino, a la de las utilidades, entonces, el del promedio, vamos a dejar, copiar otra vez, estos formaticos, para que lleve el mismo estilo, aquí, lo ampliamos, esta no necesita, estar tan ancha, la podemos dejar más delgada, la presentación, ya es el estilo, como ustedes lo pueden llegar, a establecer, lo que buscamos, es simplemente, que pues tenga, un orden pedacógeno, que ustedes lo puedan llegar, a entender, en este caso, el ejercicio, el promedio, el cual lo obtenemos, podemos colocar, igual promedio, y ya nos empieza, a identificar la fórmula, y buscamos los datos, son los que corresponden, a nuestra columna, donde están, todos los datos, de la utilidad de hamburguesas, cerramos, de paréntesis, y ya tenemos el promedio, continuamos, en el siguiente video, y ya tenemos el promedio, la la utilidad de hamburguesas,